Más de 35 años de metal metal Brutalidad Es poco que entiende Y para los que entienden Es esto Por otro lado Es que hay Los que están Más de seguir Por otro lado Más de 35 años Más de 35 años Más de 35 años Más de 30 años Más de 35 años Más de 35 años ¡Gracias! 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 Venimos de Quito, lejos, para tocar aquí, para ustedes. ¡Gracias! 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 Esto es dead metal, chucha Dead metal Recuerden siempre que no vinimos No vinimos A entretenerles No vinimos a entretenerles Vinimos a hacer lo que nos gusta No les gusta El boss Madre verla ¡Gracias! 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 ¡Estoying! Estorba esta mierda El machine Un Zánh ¡Suscríbete al canal! 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 Abierta a mil desiertos Este tema dedicado a toda la puta humanidad Vaya Igor Nuestro odio por esta mierda Que se llama sociedad Para ti Que te encanta Seguir reglas Y la verga nadie juzga Cada uno a cada uno Pero vinieron a Bileo Se salvaron cari vergas Se salvaron mas cari vergas Y la verga nadie juzga Esto es Sojo de Excremen ¡Rentón! ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía tenemos metal para brindarles Si es que quieren acortar a la banda este tema nuevo no nuevo pero este en el disco que estamos ofreciendo acérquense después ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Con esta nos vamos amigos, esto es de Infinito Grito Terminal. Sírvase, sírvase, homie, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!